Calmar esta pasión mía Trae a mi alma alegría Crear desde mi propio argumento Desde lo que hay adentro sincero Que en esas noches tranquilas Una guitarra escondida Me cierra un ojo para invitarme A comprender lo que ahora me nace Dime que solo estás aquí Dime que solo estoy aquí Dime que somos un reflejo Y abre el cariño entre las dos Salvas mis horas perdidas Con una simple armonía El descubrirte me hace buscarte Mediante el verso que a ti te canté Eres la prueba más pura De amor y mucha ternura También coraje para enfrentarme A mi verdad que es este mensaje Dime que solo estás aquí Dime que solo estoy 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 aquí Música Música